Buenos días y bienvenido al mensaje número dos sobre cómo sobreviver y prosperar en tiempos de crisis. El mensaje número dos es sobre la importancia del aprendizaje continuo. Brad Sugars en sus charlas sobre cómo sobreviver y prosperar presentó su estructura en que tiene el aprendiz y el funcionario, que es una gente que trabaja para otras personas, un aprendiz es aprendiendo cómo hacer un trabajo y un funcionario es alguien que domina su área. Por ejemplo, un contador sabe cómo sea la contabilidad, un carpintero sabe cómo fabricar muebles de madera. Y después tiene el independiente, alguien que trabaja por sí mismo. Y para ser independiente tiene que conocer las otras funciones, tiene que saber cómo buscar clientes potenciales, tiene que saber cómo hacer la contabilidad, tiene que saber cómo buscar los proveedores. Para ser un independiente tiene que aprender otras funciones, en adicciones de las funciones que conocía como funcionario. Para ser gerente tiene que aprender otras funciones, en adicciones de las funciones de las funciones de las funciones de las funciones. Entonces, un gerente es alguien que maneja empleados. Cuando tu compañía tiene otra persona, es un equipo de gerencia, empleados, el gerente tiene que aprender cómo manejar gente, cómo liderar, cómo formar equipos de trabajo, cómo medir rendimiento, contratos laborales. Tiene que aprender otras funciones. Y el otro nivel es cuando uno llega a ser el propietario, el dueño del negocio. La Blood Sugar define un negocio como una empresa comercialmente rentable que funciona sin usted. Es decir, que tiene un equipo de gerencia que puede manejar el negocio, tiene sistemas de trabajo funcionando. Y vamos a hablar de sistemas, la importancia de sistemas en otros videos. Pero el dueño no tiene que meterse en el día del trabajo. El dueño puede concentrar en la visión, la estrategia global y posible ir buscando para arrancar otros negocios. En tiempos de crisis es normal que sea un propietario, un dueño, tiene que bajar hacia ese gerente nuevo porque la situación merece, exige. Pero normalmente para ser un dueño de un negocio exitoso tiene que tener esta situación en que tiene una empresa que puede funcionar sin usted. El mensaje de hoy es dos cosas, dos que me gustaría resaltar. Uno es la importancia de identificar qué quiere, cuál es su visión. Quiere ser propietario, quiere ser independiente, identificar qué quiere. Y el segundo es tener un plan de aprendizaje que está diseñado para asegurar que tú tienes las competencias según la categoría que tú quieres llegar. Bueno, ese es el mensaje de hoy. Que tenga un día saludable y productivo. Muchas gracias.